¡Suscríbete al canal! No son solo caballeros, es el círculo. ¿Ves los animales blancos? ¿Ves los soldados junto a Alen? Son guardias óseos, los soldados de élite del círculo. Este es un asunto entre caballeros. Alen me ha manipulado en este juego del círculo. Ha traicionado a los caballeros de San Juan y pagará por ello. Si deseas vengarte, impídele que se lleve el botín, el agua de la fuente. ¿Qué? Destrúyela, es la única forma. No puedes dejar la fuente de la juventud en manos de un hombre como él. Podemos hacer algunos brulotes, pero ando mal de pólvora. Soy otomano. Tengo más de la que podrías usar jamás. Trae esa pólvora a Sahin. Vamos a necesitarla toda. Lanza un brulote contra la fuente. Para este último escenario, al inicio me están dando un objetivo y es que tengo que destruir la fuente de la juventud. Y me han dado tres barcos incendiarios para lograrlo. El círculo ha construido un arma fija enorme en el acantilado sobre el lago de la luna. Sí. Y vamos a hacernos con ella. Tengo un nuevo objetivo. Tengo que acabar con los guardias cercanos que están al arma fija. Y es que ese cañón que está va a evitar de que yo pueda llevar a los barcos incendiarios para destruir la fuente. Me han otorgado algunas cuantas unidades más, también unos aldeanos y un centro urbano. Con eso puedo iniciar mi ataque y tengo un objetivo secundario. Me están pidiendo que destruya la base del círculo al este del arma fija. Voy a dejar solicitado otro centro urbano más. Ya con eso puedo ir creando más aldeanos al mismo tiempo. Estos que se han desocupado los voy a dejar recogiendo comida. Voy a dejar algunos cuantos creados y esos los voy a enviar para que estén recogiendo madera. Tengo que evitar de que las unidades y que los aldeanos acerquen al arma. Porque si no ellos pueden recuperar el control de la misma y van a estar atacando a mis unidades hasta que yo destruya a las unidades que están alrededor. Voy a tomar a este aldeano. Lo voy a dejar construyendo algunas cuantas casas antes de tener problemas con el límite de población. La carreta la voy a dejar en la parte de arriba para que me construya el centro urbano. Voy a solicitar el envío de cuatro aldeanos más. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a mover a mis tropas un poco más a la derecha. De momento no me interesa que estén destruyendo las casas. Me interesa más que estén destruyendo las edificaciones militares. A todos los barcos los voy a enviar del lado derecho del cañón. Así puedo evitar que desembarquen desde ese lado las tropas enemigas. Que ahorita que estoy atacando a su aliado van a empezarme a enviar tropas por mar y por tierra para debilitarme. Dejo la construcción de un mercado y después voy a dejar algunas cuantas casas más construidas. Ahora que ya tengo un segundo centro urbano voy a dividir a algunos aldeanos que voy a dejar una recolección de comida. Y a los otros los voy a dejar en el otro centro urbano para que estén recolectando madera. Dejo una mejora para mejorar a mis destacamentos. Con eso deberían de resistir un poco más el ataque de los barcos. Por lo menos hasta que yo pueda enviar mis propios barcos a destruir cualquier barco enemigo que quiera venir a atacarme. A las unidades las voy a seguir moviendo del lado derecho. Ya solamente quedan algunas cuantas granjas y la puerta. Pero me interesa seguir revisando si hay algo más. Ya sea unidades o edificaciones militares. Este aldeano que ya no está haciendo nada. Lo voy a enviar del lado derecho. De momento lo voy a dejar con la construcción de unos cuantos destacamentos. Esos me tendrían que servir para evitar que cualquier tropa enemiga quiera pasar hacia el cañón y específicamente después hacia mi territorio. Ya va una unidad enemiga. Lo bueno es que no ha logrado capturar el cañón enemigo. Ahora que ya no hay ninguna unidad del lado derecho voy a destruir la puerta. Y ya con eso me puedo dirigir a la parte de arriba. Este constructor lo voy a dejar con la construcción de otro destacamento cerca donde está el centro urbano. Porque en toda esa parte como es orilla pueden llegar barcos enemigos a desembarcar. Y eso no me conviene porque no tengo ninguna unidad desde ese lado. Voy a dejar una mejora para poder recoger madera más rápido. Me han enviado un brulote más. Lo voy a enviar cerca donde tengo el otro. Voy a atacar a uno de los barcos que está cerca de donde están mis barcos. Y específicamente selecciono que el cañón esté atacando la fuente. Ahora que en teoría ya no hay peligro porque ya destruí las edificaciones principales que están alrededor. Ya puedo enfocar el ataque del cañón para que esté atacando la fuente. Voy a llevar a todas estas unidades cerca donde está el tesoro. Solamente voy a apartar a los cañones. Que los cañones si los voy a enviar con el ejército principal. Si apuntamos al arma fija de la fuente podremos destruirla. Ahora ya solamente queda como objetivo destruir la fuente de la juventud. Va a llevar tiempo. Y eso que el ataque del cañón es bastante poderoso. Pero voy a necesitar más unidades. Y por eso me están enviando algunos cuantos brulotes para destruir esa fuente más rápido. Puede que haya que enviar más buques de guerra desde la metrópoli. A estas unidades las voy a seguir moviendo hacia arriba. Voy a reclamar el tesoro que está en el camino. Voy a repensar un poco a mi barco. Más que todo porque no quiero llamar la atención de más barcos enemigos. Al constructor después de que construí el destacamiento lo voy a dejar construyendo una malla cerca. Así puedo enviar refuerzos. Como me han enviado una carreta para construir un molino. La voy a dejar cerca donde está mi segundo centro urbano. A este constructor lo voy a enviar del lado derecho. Lo voy a dejar construyendo un centro urbano. Voy a solicitar algunas cuantas unidades de infantería. Establezco el punto de reunión de las unidades militares. Cerca donde está con el destacamiento que ya he construido. Y así evito que se mezcle el punto de reunión del centro urbano. Con las unidades que estoy creando que serían los aldeanos. Y con las unidades que estoy solicitando. Que no solamente serían algunos envíos de edificios. Sino también específicamente las unidades militares. Voy avanzando bastante despacio. Me sorprende que todavía no hayan enviado más unidades. Pero creo que eso es porque como estoy destruyendo a sus barcos. Están construyendo más barcos y unidades terrestres. Voy a dejar la creación de un barco. El barco que me habían dado desde el inicio ya está a punto de destruirse. Y no quiero que después destruyan a los burulotes. Dejo la construcción de una iglesia. A estos aldeanos que estaban recogiendo comida de los arbustos. Los voy a enviar al molino. Y voy a dejar algunos cuantos aldeanos. Para que estén recogiendo comida de los arbustos. Desde este otro lado voy a dejar algunos cuantos aldeanos. Esos los voy a enviar del lado derecho. Considero que este es un buen lugar para dejarlos. Así van a estar recogiendo madera. Que también mi idea es seguir avanzando desde este lado del territorio. Ya con todas las tropas que tengo. Y si hay recursos puedo empezar a recoger recursos. Y si no. Puedo dejar la construcción de edificaciones militares. Y reforzar el ataque. Y una de mis prioridades es destruir a todos los muelles que tengo. No quiero que me construyan ningún barco. Y con eso ya podría llevar a todos los burulotes a destruir la fuente. Voy a pasar de largo del tesoro. Y voy a seguir moviendo a mis unidades. Este otro burulote lo voy a acercar cerca donde están todos los barcos. A este aldeano que no está haciendo nada. Lo voy a dejar con la construcción de algunas cuantas casas en la orilla. Voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos para que me ayuden a recoger oro. Menos mal que ya había avanzado porque ya habían algunos aldeanos lejos recogiendo oro. Y con ese ataque espero reducir la cantidad de unidades que puedan crear en el futuro. Ahora si están enviando algunas cuantas unidades. Así que voy a enviar a mi segundo ejército a que los intercepte. He logrado acabar con una unidad de caballería. Y ya han pasado de largo y no los voy a alcanzar. Así que lo que voy a hacer es de que voy a intentar bloquear el paso. Voy a dividir mi ejército. Algunas unidades las voy a enviar un poco más abajo. Y voy a mover a los morteros un poco más adelante. Gracias al rango de visión puedo detectar si hay alguna edificación. Voy a mandar atacar el destacamento antes de seguir avanzando. Yo con la iglesia construida puedo dejar dos mejoras. Una para mejorar el rango de visión de las edificaciones. Y el otro sería el rango de visión de las unidades. Voy a reclamar el tesoro que está en la parte de arriba del mapa. Voy a tomar a uno de estos aldeanos. Y lo voy a dejar construyendo un destacamento. Así, evito de que pasen las unidades. Y como tengo más unidades alrededor. Va a ser bastante fácil que yo pueda llegar. Antes de que sigan avanzando al resto de mi territorio. Como han logrado pasar tres unidades enemigas. Voy a tocar las campanas para que no estén atacando a mis aldeanos. Ahora si he logrado interceptar a las unidades. Y menos mal que ya había dividido el ejército. Y los que están en la parte de abajo. Son los que han evitado de que seguirán avanzando. Voy a mandar atacar al barco que tienen. Ahora si voy a tener que utilizar los brulotes. He logrado destruir uno de los barcos. Ahora voy a enviarlo para destruir una de las fragatas que me están enviando. Voy a enviar algunas unidades de caballería para que intercepten a los aldeanos que están recogiendo madera. Para seguir creando más tropas voy a dejar la construcción de un muelle. Pero ya me hace falta para llegar al límite. Así que puedo dejar la creación de más unidades. Tengo que evitar de que mis unidades ingresen a la ciudad. Porque dentro de la ciudad deberían de haber muchísimas unidades esperando. Y no me conviene todavía atacarlos. Lo que tengo que hacer es evitar de que sigan pasando. Y de a poco tengo que ir destruyendo los muellas que están en las orillas. Ya que no hay peligro, regreso a que mis aldeanos estén recogiendo los recursos. Solamente me preocupa una de las torres porque ya está bastante dañada. Ahora si ya vienen algunas unidades enemigas. Voy a enviar a mi segundo ejército para que sirva de apoyo. Más que todo porque no quiero perder los morteros que me han dado desde el inicio. Voy a dejar la construcción de un cuartel. También para ir creando más unidades. Como se ha destruido el destacamento voy a dejar la construcción de otro más. En la parte de abajo hay una torre. Y también hay un muelle. Primero, lo que voy a hacer antes de avanzar a ese lugar es que voy a destruir la torre que está dentro de las murallas. Como no estoy pasando más allá de las murallas, no me deberían de enviar todas las unidades. Ahora si que ya no está el barco atacándome, puedo dejar la construcción del destacamento. Voy a enviar a más aldeanos del lado derecho para que me estén recogiendo madera. Y desde este lado dejo más aldeanos para que me estén recogiendo oro. También desde este lado voy a dejar gente para que esté recogiendo oro. Estos que no están haciendo nada los dejo con la madera. Igual a este. Con este otro lo voy a dejar construyendo una artillería. Voy a reclamar el tesoro. Porque ese tesoro me está quitando espacio para avanzar. Así puedo reclamar el tesoro. Voy a dejar algunos cuantos arqueros creados. La llama hace falta bastante. No ha llegado ni siquiera a la mitad de destrucción de la fuente. Y ya perdí todos los barcos que tenía. Voy a intercambiar un poco de comida por oro. Voy a regresar a este aldeano para que esté recogiendo madera. Voy a dejar algunas cuantas unidades de caballería creadas. Me alcanza para dejar también un mortero. A los falconetes los envío del lado izquierdo. Al aldeano lo voy a dejar con la construcción de dos casas más. Con eso ya podría llegar al límite que serían las 200 unidades. Dejo otro barco más creado. Viene un barco a atacarme. También vienen unidades en la parte de abajo. Voy a retrasar a mi falconete. Y voy a mover a todas las unidades para que puedan quedar el camino. Y que no lleguen a atacar a mis cañones. A mis arqueros me voy a acercar para que estén atacando al barco. A la aldeano lo voy a dejar de momento recogiendo madera. Voy a dejar la creación de otro mortero más. Dejo más arqueros creados. Ha logrado sobrevivir el destacamento. Así que puedo avanzar con el mortero. Voy a destruir una de las torres que tienen en la orilla. Ya sin esa torre puedo destruir el muelle. Aunque todavía tienen más barcos del lado izquierdo. Por lo menos del lado derecho. Ya no sería tan difícil que yo pueda enviar barcos a destruir la fuente. Estos que se han desocupado. Los voy a enviar del lado derecho para que estén recogiendo madera. Voy a dejar otro mortero más creado. Voy a dejar la creación de unos cuantos piqueros. Te has culminado en el nuevo mundo, amor. Tú y tu banda de solos. Está un poco más complicada la batalla. Porque si están creando más barcos. Y están intentando llevar también tropas por toda la parte de la orilla. Voy a acercar a mis unidades. Tengo que destruir esa torre. Después de esa torre voy por el muelle. Dejo la creación de más unidades de caballería. Estas otras unidades también las voy a ir acercando. Tengo que evitar de que mis unidades traspasen las murallas. Pero eso se me complica todavía más. Voy a dejar que todos mis barcos estén ayudando a destruir una de las torres que está destruyendo a mis barcos que están atacando la fuente. Ahora sí, que ya no hay torre. Voy a seleccionar que mis morteros estén atacando el muelle. Prácticamente a toda la parte derecha del mapa ya es mía. Voy a seleccionar de que mis barcos estén atacando el barco enemigo. Y puedo dejar la creación de más barcos para que me ayuden a destruir la fuente. Lo bueno es que como tengo bloqueadas las entradas, las unidades ya no pueden salir por la parte de arriba y tampoco ya no pueden salir por la parte de abajo. Mis tropas están un poco mejor porque como no hay muelle cerca, los barcos enemigos tienen que pasar por el cañón y por los barcos que yo estoy creando cerca de la fuente. Voy a intercambiar un poco más de comida por oro. Estos que no estaban haciendo nada los voy a enviar del lado derecho para que estén recogiendo oro. Tengo un problema y es que Alain ha logrado llegar hasta el cañón. No es mal que tenía un arquero. He perdido ese arquero. Así que voy a utilizar a mis colonos para que lo estén atacando. Hemos dañado la fuente de la juventud. Pero aún no la hemos destruido. Ya queda poco para que se destruya la fuente. Destruida la fuente, ganó el escenario y completo todo el primer acto. Y han sido escenarios bastante interesantes. Ya están con un último intento de enviarme de unidades a atacar. Por fin, la fuente de la juventud se derrumba. Lo conseguimos. La fuente de la fuente de la fuente de la fuente. La fuente de la fuente de la fuente de la fuente. Y es que sería unos años antes que se le perdieron morgan. No sé si era realmente mi gran gran gran. Pero la gente dice que tengo un tempero de pirata. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video